Damas y caballeros, todos sean bienvenidos a su canal deportivo de Ecuador y José Barbalistos una vez más desde las canchas Fox para llevarles otro encuentro deportivo donde se estarán enfrentando Yasmany vs. Comando Junior. Comando Junior está acompañado de La Pupa, Cuello y de Anthony mientras que Yasmany estará acompañado de Chuchín, Loja y de Gustavo agradeciendo al Todopoderoso Jehová, al Dios de los ejércitos que nos permite hacer esta transmisión desde este lugar y a todos y cada uno pues de los que nos siguen a través de las diferentes plataformas en Facebook, en Youtube, en Instagram y en Twitter. Vamos a hacer cordiales saludos a toda la linda gente, saludos cordiales también para mi esposita que anda conmigo en la transmisión de estos encuentros deportivos. Ya estamos listos para llevarles otro encuentro deportivo y se encuentra el personal calentando en su respectivo calentamiento. Observamos por acá que están en el calentamiento también los muchachos por acá también los amigos de Radio La Voz del Oro que están por aquí están haciendo presencia también aquí llevando también la transmisión de este encuentro deportivo. Por allá está DW Ecua Volley, por acá el amigo, por allá también está la amiga que también nos está visitando, por acá el amiguito. Cordiales saludos por allá el amigo, correcto por allá está DW, cordiales saludos. Saludamos a lo largo y ancho de nuestra patria ecuatoriana y a nivel del mundo, cordiales saludos. Listos para arrancar el encuentro deportivo recordándoles que el árbitro es Freddy Muñoz, que en el mundo ecuabolístico lo conocemos como Chespi. Ahí está mi reina también, arrancó el encuentro deportivo, se prepara Comando Junior, partido élite señores. A la batida la pupa cuello, ya se prepara, ahora viene receptando la pelota, se preparaba para receptarla, era ahí Gustavo, pero con tan mala suerte la pupa bota esa pelota fuera del rectángulo. Ahora ya se prepara Chuchín Loja, boté el balón, da la orden el señor árbitro, 0 a 0 el marcador. Ahora ya se prepara la pupa elevando el servicio, trata de meter la pelota, Comando Junior, viene desde atrás para salvar la pelota, lo hace la pupa, Comando. Ahora Chuchín le toca pasar con raqueta, viene elevando el servicio a Anthony y le pega en forma perfecta, Comando Junior. A la batida está Anthony, precisamente, vamos a ver si consigue puntos de bate. Ahora viene Chuchín para elevar el servicio, está Gustavo, viene dejándola cortita la pelota. Yasmany, que dice el árbitro, que ya no se juega porque es agarrada esa pelota, señores. Punto para Comando Junior, 1 a 0 el marcador. Se prepara Anthony, da la orden el árbitro, viene ahora Chuchín, que dice se vuelve el bate, señores. Se prepara nuevamente Anthony con el servicio de saque. Veremos quién recepta la pelota, viene receptando Chuchín, elevando el servicio. Está Gustavo, la cruza en forma perfecta. Yasmany, cuando se veía centrado, Comando Junior, pensando que Yasmany se la dejaba cortita la pelota. Se prepara nuevamente con el servicio de saque. Chuchín, loja, para receptar. Está la pupa, Anthony le va el servicio, viene ahora nuevamente. Para colocar esa pelota, lo hace Comando Junior, cambio. A la batida, Anthony. Ahora receptando la pelota, Chuchín se prepara desde el poste para pegarle. Venía ahí Yasmany, pero le pasan la pelota. Viene Chuchín, elevando con raqueta. Ahora viene desde atrás la pupa para Anthony. Anthony pasa la pelota, se prepara Gustavo. Ahora deja la pelota en el medio, señores. Esa pelota la dejaba Yasmany. Cambio, se prepara nuevamente Chuchín, loja. Ahora viene Anthony, eleva la pelota. Es la pupa, ahora la deja cortita. Comando Junior. A la batida, estaba Anthony ahora elevando el servicio. Viene Gustavo, ahora defiende muy bien. Comando Junior que se eleva para dejarla al medio. Punto, señores. 2-0 el marcador. Ahora se prepara. Ahora la deja cortita. Yasmany solamente la acaricia, la pelota y cae. Y ya se prepara nuevamente Chuchín con el servicio de saque. Ahora da la orden el árbitro. Viene la pupa, eleva el servicio a Anthony. Ahora viene comando para dejarla cortita. Solamente la topa, señores. Con esa estatura, solamente la acaricia la pelota y cae. Se prepara Anthony con el servicio de saque nuevamente. Para recetar, estaba Gustavo elevándola. Viene ahora nuevamente Anthony para elevarla. Pasa la pelota, que dice el árbitro. Chespi, ¿qué dijo? Comando que mete esa pelota. Sí, señores. Válida la acción. Ahora viene elevando el servicio Chuchín. Se prepara. Yasmany trataba de meterla. Qué volada que se pega Anthony defendiendo la pelota. Viene ahora Yasmany y la cruza. Marcador en el encuentro 0-3. Se prepara Chuchín. Esperando que el señor árbitro dé la orden. Transmitimos desde la bella ciudad de Pasaje. Pasaje de las nieves. Ahora viene, viene. Deceptando esa pelota. Qué increíble para salvar Chuchín. junto a Gustavo. Se prepara ahora para dejarla cortita. Comando Junior. Cambio, señores. 3-0 el marcador. Ya hacen la jugada. Se prepara Anthony para batir. El árbitro da la orden. Viene Chuchín. Elevando está Gustavo. Ya se prepara ahora para meter esa pelota. Yasmany, cambio a su favor. Ahora ya se prepara nuevamente Chuchín. Loja para recetar la pelota. Estaba la pupa. Anthony le va el servicio. Y qué manera de pegarle, señores. Comando Junior. Pega como mula, señores. Qué increíble la pegada. Ahora viene tratando de meter esa pelota de batida. Anthony. Pero ahora el que coloca es Yasmany. Y cambio a su favor. Ahora viene elevando el servicio. Anthony se prepara. Se prepara Comando Junior. Ya la pierde la pelota. Gustavo cuando trataba de defenderla. Pero atento. Ahora está para el bate. Anthony. Nuestro agradecimiento a toda la linda gente que se ha suscrito a nuestro canal. Y el que nos sigue en diferentes plataformas. Estamos en Facebook. Equavole y José Barba en Instagram y Twitter. Equavole y José Barba. Siente siempre buscando diferentes canchas con el objetivo de llevarte lo mejor del Equavole. Ahora viene en fuera perfecta cruzando esa pelota. Yasmany. Cambio. Chuchín a la batida. Ahora viene Anthony para elevar el servicio. Ahora viene Comando para pegarle. Que dice el árbitro. Mala bola. La bota fuera del rectángulo. Y el marcador. 1 a 3. Y hay un punto en el fichero a favor de Yasmany. Viene Comando. La topa. Chuchín atento para sacarla. Viene ahora nuevamente cruzando esa pelota. Yasmany. 2 a 3 el marcador. Ahora ya se prepara con el bate. Lo hacía ahí Chuchín. Elevando el servicio viene Anthony. Para colocar esa pelota en tipo gancho. Estaba Comando. Ahora ya se prepara Anthony. Yasmany. Trata de buscar su punto de batida. Y lo logra señores. Punto. Primer punto que hace señores. En este encuentro deportivo. Ahora ya se prepara. Nuevamente. Para elevar el servicio viene Gustavo. Ahora para pegar estaba la... Digo Yasmany. 2 a 4 el marcador. A la batida. Está Chuchín. Viene receptando con raqueta. Lo hacía la Pupa. Ahora. ¿Qué dice el árbitro? Buena o mala bola. Mala bola. 3 a 4 el marcador. Señores por fallas. También se pierden los partidos. Ahora viene. Receptando la pelota Anthony. Ya se eleva. Comando. Pupa le eleva el servicio. Comando que clave esa pelota al medio. Ahora se prepara Anthony con el servicio de saque. Viene receptando la pelota. Chuchín. Se prepara para elevar el servicio con raqueta. Gustavo pasa la pelota. Viene ahora Comando. Comando para clavarla al medio. Punto. Otro punto señores. Celebra ahí junto a Comando Junior y a la Pupa Cuello. 6. 3 el marcador. 6. 3 me dice mi esposita. Ahora viene elevando el servicio Chuchín. Se prepara para pegarle señores. Centro largo esa pelota. Yasmany ya obtiene su cambio a favor. Ahora viene receptando la pelota. Anthony eleva el servicio. Era la Pupa el que receptaba. Gustavo la salva. La defiende. Qué manera de defender Gustavo. La pierde la Pupa. Digo la pierde Comando Junior. 4. 6 el marcador. Ahora viene. Viene para bajarla. Estaba ahí. Comando. Comando la pasa con raqueta. Viene ahora elevando Chuchín. Loja se prepara para pegarle en forma perfecta a Yasmany. 5. 6 el marcador. Ahora viene elevando el servicio a la Pupa. Se prepara Anthony. Anthony para pegarle. Comando le pega señores. Ya obtiene su cambio. Se prepara Anthony con el servicio de saque. Ahora viene Chuchín para Gustavo. Gustavo para Yasmany. Yasmany que aprovecha la ocasión y pone un centro largo. Nuevamente Chuchín con el servicio de saque. Ahora viene receptando la pelota Anthony. Lo hace con raqueta en forma perfecta para que acomode la pelota en la Pupa para que Comando Junior ya saca su cambio. Se prepara Anthony nuevamente con el servicio de saque. Ahora viene Gustavo receptándola. Eleve el servicio. Lo hace ahí. Chuchín Loja. Pasa la pelota en forma perfecta. ¿Qué dice el árbitro? Que está al otro lado. Ha topado la red. Así dice el señor árbitro. Y el marcador. 5 a 6. Ahora señores mala bola. Se preparaba Anthony para receptarla. La Pupa. Digo Anthony se preparaba con el bate. Ahora viene. La salva en forma perfecta. Anthony viene elevando el servicio Gustavo. Ya se prepara ahora Yasmany para cruzarla. Y que dice el árbitro. Que la pelota ha sido pasada a este lado cuando le mete la mano Yasmany. 7 a 5 el marcador. A la batida Anthony. Ya se prepara. Ahora para receptar está Chuchín Loja. Se prepara. Ahora para pegarle en forma perfecta. Lo hacía Yasmany. Ahora la Pupa para ponerla señores. Pero atento está Chuchín. Saca la pelota. ¿Qué dice el árbitro? Para el señor árbitro. Para. Ahora viene Chuchín Loja. En la recepción está la Pupa elevando. Anthony se prepara para pegarle. Comando Junior. Cuando estiraba la mano tratando de sacarle esa pelota. Yasmany pero no logra controlarla. Y se prepara nuevamente con el saque. Anthony. Da la orden el árbitro. Busca su punto de batida señores. Ya ha hecho 2. Ahora viene defendiendo muy bien. Anthony se prepara. Comando para meter esa pelota. Punto. 8-5 el marcador. Nos comunica Anthony que se juega 10 puntos. Se prepara ahora. Ahora Chuchín Loja para receptarla. Viene. Remata en forma perfecta. Yasmany la deja cortita solamente la topa la pelota y cae. Se prepara nuevamente Chuchín con el servicio del saque. Viene ahora receptando la Pupa. Anthony para elevar el servicio. Se prepara. Comando para pegarle. Vamos a ver. Pasa la pelota. Ahora viene desde atrás empujándole a la Pupa. Anthony. La pelota muy bien defendiéndola. Yasmany. Yasmany que le pega y coloca. Punto. Punto señores. Para el equipo de Yasmany. Acompañado de Gustavo y de Chuchín Loja. Cambio ahora para Comando Junior junto a Anthony y a la Pupa Cuello. Ahora se prepara Gustavo para elevar el servicio. Ahora por una revancha más señores. Comando versus Yasmany señores. Un punto por jugarse señores. Se prepara. Ahora trataba de sacar esa pelota. Se revolcaba ahí. Anthony pero no logra controlar el esférico. Y ahora el turno es para Chuchín Loja que se prepara con el servicio del saque. Ahora viene elevando el servicio. Anthony la Pupa se la pasa. Ahora viene defendiendo Chuchín la cruza en forma perfecta que dice el árbitro. Ha parado el señor árbitro. Ahora viene elevando el servicio Gustavo. Ya se prepara Yasmany. Empuja la pelota a un ángulo. Y en forma perfecta que coloque esa pelota. Ya se prepara nuevamente Chuchín Loja para el servicio del saque. Nuestro agradecimiento a todos los suscritos a nuestro canal de YouTube y los que nos siguen en diferentes plataformas. Se prepara Anthony nuevamente. Ahora viene, viene para meter esa pelota. Pero atento estaba ahí. Y esa pelota a la cruza Chuchín Loja se enreda. Se da la vuelta. Se hace un zorro como llaman aquí en Ecuador. En nuestra patria ecuatoriana. Equavole y con identidad ecuatoriana Chuchín Loja la batida. Ya se prepara nuevamente Anthony para elevar el servicio. Pasa la pelota. Ahora viene Gustavo defendiéndola. La cruza en forma perfecta. Yasmany. ¿Qué dice el árbitro? Puesta señores. Punto. No todo está dicho señores. 8-9 el marcador. Se prepara Chuchín con el saque. Ahora la pupa con raqueta. Anthony le va el servicio. Ahora comando para hacer lo suyo. Meter esa pelota. Y ahora ya obtiene su cambio. Genera cambio a su favor. Se prepara Anthony con el bate. Se prepara Anthony con el bate. Esperando que el señor árbitro dé la orden. Ahora viene recetando Chuchín. Por poco le hace el punto de bate. Ahora al medio. Yasmany. Anthony tiraba la mano. Trataba de sacarla. Pero no logra llegar a ese balón. Ahora se prepara Chuchín. Viene recetando la pelota. Ahí. La pupa cuello. Anthony para alzarla. Comando Junior. Un centro largo en forma perfecta. Ahora se prepara Anthony. Malabola. Y ahora se prepara el triunfo de este primer 10 señores. Y se ahoga ese triunfo señores. Se ahoga señores. Este punto. Porque Anthony la bota fuera del rectángulo. A la batida Chuchín Loja. Toma distancia. Ahora viene la pupa. Elevando está Anthony. Ya se prepara nuevamente. Comando. Trata de dejarla cortita. Salva la pelota Chuchín. Viene para meterla señores. Esta pelota. Y se empate el marcador. 9 a 9 señores. Que increíble. Una revancha más. Entiendo que se juegan dos puntos más. Se empató el marcador. Chuchín a la batida. Ahora viene Anthony para elevarla con raqueta. Comando Junior se prepara. Le hace cambio de mano. Viene elevándose Yasmany para pegarle. Anthony que le alza la pelota. Ya se pierde la pelota. Se enoja mucho Gustavo. Veremos señores quién se lleva este primer 10. Ahora Anthony la batida. Buscando su punto de bate. Ahora viene elevando el servicio. Lo hace Gustavo. Trataba de defenderla. La pupa. Pero la pelota. Se enreda en la red. Y se va para adentro. Nuevamente la batida. Chuchín Loja. Se prepara para elevar Anthony. Ahora viene comando. Defiende muy bien Yasmany. Ahora viene tratando de meterla al medio. Pero atento estaba para sacar esa pelota a la pupa. Se prepara nuevamente. Anthony con el servicio del saque. Da la orden el árbitro. Jueguen muchachos dice. Ahora viene elevando Gustavo. Se prepara. ¿Qué dice el árbitro? Buena bola. Una cruzada perfecta por parte de Yasmany. Comando Junior versus Yasmany. Transmisión de José Barba Rogel. El que te pone los mejores videos. Se prepara a la batida. Chuchín Loja. Da la orden el árbitro. Viene ahora elevando el servicio. La pupa. Ahora se prepara. Comando para meter esa pelota al medio. Si de ver los mejores videos. Se trata. No te olvides de visitar. Ecuador. Y José Barba. Tu canal de YouTube. Y tu página de Facebook. Ahora viene elevando el servicio. Gustavo. Se prepara a Yasmany. Y le pega. Trata de defender a Anthony. Pero no logra. Saludos cordiales a lo largo y ancho de nuestro Ecuador. Y a nivel del mundo. Cordiales saludos a los 65 países donde estamos llegando. Ahora se prepara Anthony para elevar el servicio. Viene comando para pegarle en forma perfecta. A la batida estaba Anthony. Para elevar viene Gustavo. Defiende. No defiende la pelota. En comando. La pierde señores. Se prepara con el servicio de saque. Lo hace precisamente Chuchín Loja. El árbitro ya da la orden. Para receptar Anthony. La pupa elevando el servicio. Viene comando. Se prepara. Salve esa pelota. Viene Gustavo. Tratando de dejarla cortita. Defiende muy bien la pupa. Ahora defiende Gustavo. Empuja a Chuchín Loja. Para meterla. Estaba ahí. Pero no señores. Vamos a ver quién salve esa pelota. Mala bola señores. Punto para Yasmani. Un punto por jugarse señores. Para Yasmani. 10-9. El marcador se prepara. Chuchín Loja nuevamente con el servicio de saque. Esperando que el árbitro de la orden. Ahora viene receptando la pelota. La pupa Anthony para elevarla. Viene ahora señores. Pensábamos que ya terminaba este primer 10 señores. Pero no es así. Ya se prepara la pupa con el servicio de saque. Receptando viene Gustavo. Ahora eleva la pelota. Chuchín Loja. La cruza en forma perfecta Yasmani. Ahora se prepara con el saque. Chuchín Loja. Para receptar la pupa. Ahora pasa la pelota. Viene Gustavo elevando el servicio. Se termina señores. Se termina este primer 15. Donde obtiene el triunfo Yasmani. Cuando pensábamos que Comando se llevaba señores este primer set. Listos para el segundo 15. O segundo 10 señores. Será porque se juega solamente 10 puntos. Ya Comando. A ver arrancó el encuentro. Digamos el segundo 15. Viene ahora para sacar su cambio Yasmani. Quien se llevará el partido. No lo sabemos. Quédate hasta el final en Ecuador. Ole José Barba y disfrútalo y vívelo. Ahora se prepara nuevamente. Chuchín Loja con el servicio de saque. Viene receptando la pupa. Comando que se prepara para pegarle. Y en forma perfecta clave ese balón en medio de los tres. Gustavo que recepta la pelota. Chuchín se prepara elevándola. Viene defendiendo Anthony. Lo hace con puño. Ahora viene Comando para quedarse. Se mantiene el marcador cero por cero. Ya se prepara. Con el bate lo hacía Chuchín. Elevando el servicio la pupa. Ahora en forma perfecta coloca esa pelota en medio de los tres. La pupa se prepara con el bate para receptar Gustavo. Ahora Chuchín eleve el servicio. Para meter al medio estaba Yasmany pero atento a la pupa. Viene nuevamente Comando con dos manos. El árbitro le para porque ha hecho señores una agarrada. La ha cruzado a la pelota. No vale dice el árbitro. Se prepara con el bate. Chuchín. Ahora viene Comando. Comando la mete en forma perfecta. Ya trataba de sacar esa pelota Gustavo pero no logra controlarla. Y ya se prepara la pupa con el bate. Elevando. Viene la pelota. Ahora Chuchín loja. Ya se prepara. Ahí la topaba. Yasmany viene Comando. Comando le pega. Topa la red que dice el árbitro. Que increíble señores. Todavía el marcador está cero a cero. Ahora se prepara. Viene Comando para meter esa pelota. Se prepara nuevamente con el bate. Y señores. Que increíble punto de bate. Por poco hace otro punto de bate. Ahora se prepara Comando. Comando para pegarle. Atento Yasmany. Viene Yasmany. Empuja la pelota. La pierde. La pupa. Ahora viene. Receptando la pelota. La pupa se prepara. Para pegarle. Ahí. Comando Junior. Cambio. La pupa. La batida. Se prepara ahora. Elevando Chuchín. Loja pasa la pelota. A la batida Chuchín. Elevando viene la pupa. Se prepara. Para pegarle Comando. Recepta muy bien la pelota. Lo hace con el antebrazo. También señores. Será Gustavo. Ahí también lo hace la pupa. Que es el árbitro. Para la pelota. El marcador. Uno por uno. Ahora elevando el servicio. Viene la pupa. Se prepara. Para clavar esa pelota. Al medio. Estaba ahí. Era Comando. Pero que es el árbitro. Si vale. Si vale señores. Ahora ya se prepara Gustavo. Elevando el servicio. Viene para pegarla en forma perfecta. Y Asmane. Saca su cambio. Chuchín a la batida. Ahora viene la pupa. Elevando el servicio. Se prepara para pegarle. Esa pelota. Que dice el árbitro. Que si vale. Lo que hace Gustavo. Le reclaman. Válida. Es válida. La pelota. Dice señores. 2-1. El marcador. Estas son las incidencias. De este segundo. 15 señores. Viene elevando Anthony. Lo hace con raqueta. Comando. Se preparaba. Pero le pasa la pelota. Ahora la regala. Un regalito de Navidad. Por parte de. Era ahí señores. Yasmany. Ahora se prepara. La pupa. Tratando de meter. Ese punto de bate. Ahora. El que coloca la pelota. Es Yasmany. Se prepara con el bate. Chuchín loja. Ahora receptando la pupa. Anthony le ve el servicio. Comando. Que la baja. Que dice el árbitro. Solamente tendrá que pasar. Yasmany con raqueta. Viene ahora. Preparándose para pegarle. Comando. Ahora. Gustavo para Chuchín. Chuchín para. Yasmany. Defendiendo. Viene comando. Comando se prepara. Y coloca la pelota. Punto para comando. Y se. Empata el marcador. 2 por 2. A la batida la pupa. Elevando el servicio. Y viene. Chuchín ya se prepara. Para pegarle. Que dice el árbitro. Es válida la acción. No topa la red. Ahora viene. Elevándose. Yasmany. Salva la pelota. Defiende muy bien. Comando. Pega la pelota. 3. 2. El marcador. A la batida. A la batida. Estaba la pupa. Elevando el servicio. Está. Ahí lo hacía Chuchín. Eleva. Antonio. Ahora eleva a Chuchín. Se prepara nuevamente. Salva la pelota. Ahora. Viene. Para salvarla. Estaba ahí. Defendiendo la pelota. Pero con tan mala suerte. Solamente la topa. Yasmany se pierde. Ahora se prepara con el saque. La pupa. Viene elevando el servicio. Chuchín. Loja. Pasa la pelota. La defiende. Y la pasa también. Comando. Viene ahora. Tratando de meterla. Yasmany. Antonez desde atrás. Para pegarle. Estaba comando. A la batida. La pupa. Defendiendo. Viene. Gustavo. Eleve el servicio. Chuchín. Se bota. Comando. Tratando de defenderla. Pero no lo logra. A la batida. Chuchín. Ahora se prepara. Comando. Viene para clavarla al medio. Ahora Gustavo. Para Chuchín. Chuchín. Para Yasmany. Yasmany. Que la cruce. En forma perfecta. Cambio. Once y media de la noche. Señores. Pero que estamos. Llevándote. Lo mejor del ecuavole. Dios mediante. Mañana. Viernes. Estaremos. Por Guaquillas. Trataba de salvar. Esa pelota. La pupa. Pero no lo logra. Ahora viene elevando el servicio. Lo hace. Ahí. La pupa. Aprovecha la ocasión. Comando. Para meter esa pelota. A la batida. La pupa. Trata de hacerlo. Señores. De línea a línea. Se prepara. Chuchín con el saque. Viene receptando la pupa. Anthony para elevar el servicio. Recordándoles. Pues que la pupa y Anthony son inseparables. Los vemos por diferentes pueblos. Y acompañando siempre los dos. A sus derechos. Viene ahora nuevamente. Yasmany para cruzarla. Ahora ya se prepara Anthony. Eleva la pupa. Eleve el servicio. La acomoda. Para que el comando. En una bomba perfecta. Coloque esa pelota. Ahora se prepara. Gustavo. Eleve el servicio. Chuchín. Y le pega en forma perfecta. Yasmany. Para sacar un cambio a su favor. Ahora viene elevando el servicio Anthony. Se prepara comando. Comando que la baja. Ahora viene la pupa. Topa creo que arriba. Sí señores. A la batida. Se prepara Chuchín Loja defendiendo bien esa pelota. La pupa. Ahora para meter el punto. Creo que está Yasmany. Sí señores. 3-5 el marcador. Ahora se prepara Anthony. Se prepara. Para elevar estaba Anthony. Qué increíble señores. Cómo defiende Gustavo. Y esa pelota cae dentro del reducto. Y ya está el marcador. 4-5 señores. Se prepara. Nuevamente Chuchín Loja con el servicio de saque. Receptando bien. Ahora Anthony. Qué manera de pegar también. Comando Junior. Se prepara. Para elevar el servicio Chuchín. Y en forma perfecta. Yasmany coloca esa pelota. A la batida Chuchín. Ahora elevando el servicio viene Anthony. Para pegarle comando. Defiende muy bien Gustavo. Se empata el marcador. Señores. No. Pero la bota afuera señores. Yasmany esa pelota. Y se pierde señores el punto. Anthony a la batida. Viene Chuchín defendiendo. Eleve el servicio. Gustavo. Aprovecha la ocasión y pega en forma perfecta. Yasmany. Ahora se prepara. Para pegarle en forma perfecta comando. Ahora ya se prepara. Yasmany. Yasmany. Ahora viene Yasmany segundiándola. Defiende muy bien Anthony. Ahora en forma perfecta comando. Ponía esa pelota. Ahora eleve el servicio. Era ahí Chuchín loja. Para pegarle estaba Yasmany. 4-6 el marcador. Ya se prepara ahora nuevamente. Comando para pegarle. Chuchín trataba de defenderla. Pero no logra hacerlo. Nuestro agradecimiento a Cristian Cañetaco. Por haber. Por la comprensión. Por bajar señores. El tono o el fondo musical. Por los copyright. Ahora ya se prepara. Yasmany viene comando. Ahora la pupa. Trata de dejarla corta. Atento para sacar esa pelota. Chuchín loja. Ahora Yasmany coloca. Se prepara con el bate Chuchín. Elevando el servicio. Viene Anthony. Ahora viene comando. Para en forma perfecta. Meter esa pelota. 6-4 el marcador. Se prepara Gustavo. Para elevar el servicio. Ahora viene. Defendiendo muy bien. Comando. Comando. Pasa la pelota. Se eleva. Yasmany. Yasmany los observa. Y le hace señores. Una bomba perfecta. Y un centro largo. Para poner esa pelota. Chuchín a la batida. Elevando el servicio. Anthony. La pupa. Ahora estaba ahí. Yasmany. Se la regala. A comando. Comando viene. Para pegarle. Defiende muy bien. Gustavo. Chuchín loja. Eleve el servicio. Defendiendo. Viene. Comando. Comando para meterla. Pero atento está Chuchín loja. Salve esa pelota. Era ahí señores. Gustavo. Desde atrás. Que increíble. Con raqueta. Le pone la pelota precisa. A Yasmany. Para que Yasmany remate. Pero con tan mala suerte. Señores. Cae la pelota. En el. Reducto de este lado. Marcador en el encuentro. Bate 6. Recibe 4. Antony a la batida. Ya se prepara. Ahora viene. Chuchín. Por poquito. Le coloca la pelota. Viene. Para pasar. Estaba Yasmany. Ahora. El turno es para. Comando. Punto señores. 7. Ahora mala bola señores. Cuando se preparaba Gustavo. Para recetarla. Ahora viene. Antony para la Pupa. Para la Pupa. Para comando. Comando para meter esa pelota. Y se prepara nuevamente. Antony con el saque. Ahora viene Chuchín. Para Gustavo. Gustavo para. Yasmany. Defiende muy bien. No señores. Con dificultad. Defectuosamente. Defendía la Pupa. Y cambio. A la batida. Chuchín. Elevando el servicio. Antony. Se abre para comando. Comando que castiga. En forma perfecta. Que dice el árbitro. Que ha topado la red. Marcador 5-7. Ahora viene. Elevando el servicio. Estaba ahí la Pupa. Defiende muy bien. Yasmany. Yasmany la deja. 6-7 el marcador. Se prepara Chuchín Loja. Con el servicio de saque. Da la orden el árbitro. Ahora viene. Comando. Comando para pegarle. Atento está. Gustavo. Se empate el marcador. Señores. 7-7. Ahora ya viene receptando Antony. La Pupa le ve el servicio. Viene comando. La cruza en forma perfecta. Ahora Antony la batida. Ya se prepara para receptar la pelota. Chuchín. Salvan la pelota. Viene desde atrás. Elevando el servicio. Está la Pupa. Punto. 8-7 el marcador. Qué increíble, señores. Qué dice el árbitro. Punto más, señores. De batida el punto por parte de Antony. 9 el marcador. Un punto por jugarse. En este segundo 10. Ahora viene elevando el servicio Gustavo. Ya se prepara Yasmany. Defiende la Pupa. Ahora, señores. Se termina este 10 donde obtiene el triunfo. Comando. Y están un 10 para cada uno. Ya volvemos con más. Pues, señores, se termina este encuentro deportivo esta noche donde pues se abren puntos iguales. Señores, esperando pues que hayan disfrutado de este gran encuentro deportivo. Será hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga a todos. Y gracias, gracias a los que no se han suscrito. Los motivamos a hacerlo. Y a seguirnos en Facebook. Ecuador y José Barba. Donde te estamos informando los flyers para los partidos que se vendrán a continuación. Gracias, gracias a todos.